Vamos a responder primero a la pregunta de la periodista. La cepa que nosotros tenemos aquí reportada antes de que surgiera todo este conocimiento de las nuevas variantes es la cepa G, las variantes genéticas G, que son transmisibles y que las hemos tenido desde el inicio de la epidemia hasta... y seguimos con ellas. En el mundo, con las nuevas cepas Reino Unido, Sudáfrica, sí, aparentemente tienen una mayor transmisión que la cepa G y las cepas previas. En el mundo, eso es lo que se está planteando. Aquí en Cuba, ya detectamos la cepa Sudáfrica, la Sudafricana. Se detectó a través de la vigilancia que se lleva en puertos, aeropuertos, los estudios de secuenciación nucleotílica, en un viajero asintomático como parte de la vigilancia de aeropuertos, que cumplió su aislamiento, que sus contactos cumplieron su aislamiento, y pero que sí, la diapositiva plantea, bueno, los datos, es la cepa Sudáfricana que tiene las mutaciones que se han referido para esta cepa de origen Sudáfricano. Decir, fíjense, es un caso importado, decir que se extendió, yo no lo podemos, con los datos que tenemos, decir que está extendida o introducida en el país, esta cepa en particular. Pero como mismo digo esto, también digo que no lo podemos descartar, porque se está reportando un número elevado de casos diariamente, y uno estudia grupos específicos para buscar la variante. Si ustedes me preguntaran mi opinión, que básicamente es lo que el doctor Durán ha mencionado, yo sería, pensaría siempre, posiblemente yo tengo ya la variante en el país. De hecho, entró, entró con un caso importado. Si se estableció, realmente tenemos que estudiar un poco más, pero no lo podemos descartar. Pero sabemos que entró, se hicieron todas las medidas de aislamiento, pero siempre hay, porque además no podemos descartar que haya entrado también con otra persona, incluyendo la variante del Reino Unido. Hasta ahora no la hemos encontrado, pero puede haber entrado. Y eso toma un tiempo en establecerse. Yo pensaría, sé que es factible, y de hecho lo estoy demostrando, de que entre al país. Y totalmente factible que se haya establecido. La asociación real de que si el incremento de casos y casos graves se refiere a una de estas variantes, yo diría al revés. Nosotros realmente, producto de que algunos quizás perdieron la percepción del riesgo, Cuba ha estado realmente, ha transitado por una situación muy favorable cuando se compara con el mundo, y a veces los seres humanos pensamos que eso a mí no me va a pasar. Le pasa a otro, pero a mí no. Y esto, el sistema de salud y nuestro gobierno están haciendo ingentes esfuerzos para disminuir la transmisión, pero la transmisión se separa, se detiene, se disminuye con el trabajo de la comunidad. Si nosotros tenemos personas que todavía hoy no entienden la gravedad de este fenómeno, no la ganamos. Y hay que ganarla. Y aquí, con cepa o sin cepa, lo que va a detener este fenómeno es que todos realmente nos pongamos, primero, a cuidarnos nosotros mismos. Nosotros tenemos una responsabilidad con nosotros. Tenemos una responsabilidad con la familia. Tenemos una responsabilidad con nuestro colectivo. Y tenemos una responsabilidad con la población, esa que no conocemos, pero que está ahí en la calle, en la cola del pollo, donde quiera. Y estamos cometiendo realmente violaciones durables, pero no estamos cumpliendo lo que hay que hacer. Y no entendemos el riesgo. Es decir, contestando concretamente, la variante sudafricana se detectó en un caso importado. Hasta ahora no podemos decir que se haya establecido, pero no lo podemos descartar. Es decir, y si me preguntan exactamente el incremento este de las últimas semanas, pienso que se debe más a que no hemos cumplido las medidas de protección que a la entrada de la cepa. Porque si las hubiéramos cumplido, aunque la cepa entre, nosotros somos capaces de cortar cadena de transmisión. Porque son las mismas medidas. No, no hay que hacer otra cosa.